y ahi esta grabando tambien si? yes hola que tal gente? hola muy buenas a todos gente que tal como estamos? este mal puta donde es mi telefono como estan todos? va a estar viendo como va el directo espera un poquito me tengo que comer una hoguera una hoguera cuidado eh una humanidad una humanidad para mejorarlo o que era? no comerse una vez aqui medio dificil me voy a atorar con la ceniza estoy disposito voy a conectar aqui el cargador y ahi y traigo un mesero voy a hacer un pavito voy a hacer un pavito de voy a hacer un pavito de ceniza ya ya lo unico que puedo decir Maxi es que el jefe de esta zona si? da un arma de fuerza ahi eh avivar oye claro que se puede llegar a mas 20 si? entonces el santuario de enlaces sera hasta 25 por el tema de la guardiana o sera el limite 20 aurele ya eh me conecto? si? ya estamos amiginando todo cierto? frames caído nada 10% de la cpu estamos perfectos hoy la la grabacion y el y el stream van A la par En tiempo, en duración Alabado sea el sol Nos vamos a tener que empezar a salvar así ¿Qué pasó? ¿Te pegó? Sí Le pegó Ah, de verdad Por acá es la cosa Cuidado que esto es en venena ¿Acuerdas de lo que me pasó antes? Sí, eran más grandes Ah, pero eso fue ¿Aquí hay solo un cuaren? Sí Sí, eran grandes los cuarenes Eran medianos Medianos tirando para mutantes Cuidado Cuidado Eso, bien Buena reacción ahí Ya, aquí hay una puerta Ahí para abajo Hay que tener cuidado Y para acá es donde me mataron, ¿no? Sí Estuve derrotando y yo derroté uno Hay que ir de a poco porque para eso te ponen la escalera Viste Ah, se vuelve a estar poniendo un guate de la Claymore A ver, deja traerlos de a poco Mira Ahí está, empezó el tipo A hacer sus magias Ahí está Ay, pero estoy guanchoteando todo ¿Qué onda? Mira No sabré yo Buena ¿Y esto acá también? Ah ¿Y aquí? ¿Un objeto? Bueno Muy bien Queda ahí abajo Una puerta ya ¿Qué será? ¿Qué será? Cuidado que hay un guaren aquí Buffado ¿Y esto de aquí? Para acá continúa la cosa Entonces ¿Qué hay acá? Hay un hoyo aquí, cuidado Aquí justo delante mío hay un hoyo Sí Grítame si te caes Bueno Por allá nada ¿Qué? ¿Es el mismo lugar? Sí Sí Ah, aquí hay un camino Hay que irse fijando en el suelo Hay un objeto aquí, ¿no? Hay un hoyo para allá Y para acá no hay nada ¿Qué se escucha? Se escucha algo raro, ¿no? No, no, no Mira, mira ¿Qué se escucha? ¿Dónde? Se escuchaba adentro Esis ¿Los de la casa ahí se hizo o aquí en el juego? Aquí en el juego Ajá Está sacando los discos y pensando que está pasando algo No, es que me voy a abrir la... Ya se lo suena Ya se lo suena, estimado ¿Sí? Sí Ah, pero por acá vinimos Ah, no, a la derecha Eso ¿Puedes atacar a través de mí? ¿Me lo roba? ¿Alcanzas? No Bueno, pues, ¿viste? 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 Mi forma es... Tiene harto alcance Como la espada que estaba usando antes Pero en forma de guadaño Mira, una torta ¿Están tocando? Sí Ya, vale Ya, vale Ya me he perdido Ah, estoy Está dando vueltas en el mismo lugar todo el rato, ¿no? Está dando vueltas en el mismo lugar todo el rato, ¿no? Ya Entonces de aquí a la derecha son para salir Entonces hay que avanzar por aquí A la derecha Ya viene a la derecha Vean Ha Es un poquito Yo estoy Lo he sobreco Supongo que te lo dejó ahí con mi personaje ¿INK? ¿EP Me ¿E Re Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado, mira el piso, mira el piso. No haces tan rápido. Tienes que mirar. Güey, el bendí, sí, es mi hermanito. Buena 404. Oye, bueno el Dark Souls, se nota que hay harto el 2. Estaba viendo el video. ¿Te caíste? Sí. Sí, ya me di cuenta que eso no es así. Cuidado, cuidado. Tú conoces estas cosas. Aléjate del humo, aléjate del humo. Por eso tenías que gritarme no más si te caías. Viene otro, cuidado. Me mata poquito. Sí. Porque el tema es que esto no aguantan harto, pero nos matan al instante. Sí. Cuidado, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Vamos lentito, si aquí nadie nos apure. Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. Tenemos camino pa' volver. Otro cerro, otro cerro. Sí. Que aquí no, es como el Elden Ring que... ¿Mataste uno en el aire? Sí. ¡Ojito! Gracias por darte la paja de verme jugar. No, es entretenido. A mí me gusta ver gameplays. Y ahora YouTube no sé qué onda, pero igual me está recomendando así como... Canales de gente con poquitas views. Y es entretenido, weón. Sí, no es pa' baja, weón. Para nada. Además que tú eres simpático, weón. Te salen bien los gameplays. Así que... No es latero. Cuidado, weón. Ahí viene. Buena. Dale, dale, dale. Dale, dale. Cuídale. Quédale, se va a la niña, ¿verdad? Sí. Pero si hubo escudero. Al revés, dile. Yo te ando defendiendo a ti porque si te mueres tú, yo me voy. Al revés. Si yo muero, se vuelve más. ¿Puedes escudero o no? No, al revés. Él es mío. Su. ¿Cuántos años tienes, Maxi? 10 más 1, ¿no? Sí. Sí. Sí, tiene 10 más 1. ¿Ves? Son enemigos. Ah, aquí pasa. Estáis como humanos, ¿cierto? Sí. Ya, ya. Aquí... ¿Sí? Cuidado, retrasa, 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 retrasa. ¿Cómo pasa el baño, no? ¿Tú lo seguías? Él me hacía, güey. ¿Cuál es? ¿Esto? ¿Legro? Sí. 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 Revisas, hay que recoger todos los objetos que encuentres al tiro. Porque andar explorando acá es horrible. Y que ojalá saquemos todos de una y no volvamos acá nunca más. Sí, es verdad. Mira, acá hay un hoyo. Sí. Sí. Sí, para que tengas cuidado. Entonces acá te ponen a correr contra la pared y saltas. Y hay un objeto acá al fondo. ¿Te caíste? Sí. Vamos, vamos, vamos. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Ahí va ya. Cuidado, está la vuelta, está la vuelta. Primero mira de dónde está el hoyo. ¡Salta! De ahí tenéis que hacer terror. Trata de no caer. O sea... Eh, ten cuidado porque no te hacen mucho daño, pero te vas haciendo daño de a poco. ¡Aca! ¡No, no, no, no! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Aca! ¡Sí! ¡Ja! ¡Cuidado al otro lado! Ya, corre contra la pared, acuérdate. Contra la pared primero. ¡Eso! ¡Eso! Y ahora de vuelta, pero ahí ya tienen más espacio para correr, así que... ¡Eso! ¡Ya! Eh, venimos de allá. Ya pasamos por ahí abajo. Ahora es para acá, ¿no? Sí. Voy a ir para allá. Voy yo primero. Ya no hay nadie. No hay nadie. Acá no hay nada. Muro oculto. Creo que acá no hay muro oculto. Pero no me acuerdo. Ya hace poco estaba jugando Monster Hunter Rise con mi hermano, chicos. Bueno, ese juego... Un amigo me decía que era bien bueno. Pero me acuerdo que estaba viendo unos videos en YouTube. Y el... El puro tutorial eran como... 17 libros. Era como la Biblia. Y... Como... Era mucho. Fue mucho para mí. Para mi cerebro. ¿Qué tal es el... Hermosa Janta? Ahora ahí sí. Hay un ratón ya. Aquí ya estamos saliendo donde están las ramas. Creo que... Por aquí... Oh. ¿Qué onda? ¿Dónde salió? ¡Oh! Uy, ¿qué onda? ¿Están teletransportando? ¿Sí? ¿Dónde salió aquí, po? Todo el texte aprendió a jugar mientras tocaba botón a la... Ajá. Ah, entonces se puede hacer así buena. Es que yo me asusté porque dije... Puta, cuando hay un juego con muchos sistemas... Me da paja aprenderlo. Pero si se puede jugar aprendiendo... Puta, bueno, pues... Habla, viendo el juego. Aquí está. Oh, no lo veo. No lo veo. ¿Lo ves? Ah. Sí. Ahí le pegué. ¿Esta línea? Sí. ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? Bueno. Este te da su armadura, me parece mucho. ¿O no? Conseguí esta humanidad. El escudo con Pudas. Ah, el escudo. Después creo que vuelve a invadir. Sí. Y te da su armadura. Esto está bien. ¿Había alguien en el chat? Y con el Maxi también. ¿Y aquí volvemos con Maxi? Sí, volvemos. No, no sé. ¿Qué va? Eh, yo. Porque acá el mundo es del Maxi. Entonces si muere él, yo me voy. Entonces acá como la partida por eso. No sé, yo lo tengo que andar de ese mundo. Puntito eso. Ahí hay un ratón acá. Cuidado. Dos ratones. ¿Cuántas almas tienes, Maxi? 6 mil Ah, ya, igual que yo Entonces vamos a la hoguera Y descansamos, subimos niveles Preparamos equipo y ahí vamos a pelear con el jefe Ya A ver, no hay nadie Listo, ahí vuelvo a mi mundo Además yo juego con una espada gigante y me cuesta el doble Lo único que no me gustó es que la jugabilidad es muy tosca Si es igual esta va a cacharnos Y el personaje no gira bien cuando pega Además yo juego con una espada gigante y me cuesta el doble Si Es igual lo que vi que la jugabilidad es como media rara Como que para matar a los dinosaurios necesitas tener como Un arma enorme Es como todo bien lento en el sistema Pero ahí tienes energía, igual que en el Dark Souls, ¿o no? O tengo 5 mil Ah, pero estoy en el mundo del Maxi, así que No baja nada Parece ¿Voy ahora, no? ¿Estás ahí listo? Ah, ya va Buena, vamos Corre, pégale, pégale, pégale No le des tiempo de... No le des tiempo ¿Vos estáis viendo que hay un enemigo ahí? Eh, para acá no es Para atrás, para atrás, para atrás Es verdad que ya abrimos el atajo No te metas por el medio del agua Anda por la orillita porque arriba está la cuestión que cae No, vamos, no Vamos, vamos, vamos Ya ahora solo nos queda esta puerta de acá Igual que Dark Souls Pero la armadura y las armas bien Tienen pasivas Ah, es como más RPG entonces Eh... Oye, buena Se podría probar el... Monster Hunter Simula en la Switch, ¿o no? ¿Cómo? ¿Era muy diferente en la Switch? Acá... No me acuerdo si había un objeto o no Por algún rincón O sea, es que había gente ¿Y mire? ¿Qué pasó? Mira acá Un objeto ¿Por qué? Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ahí está Solero, ¿no? Sí Prepárate Hoy no veo a los... A los que invocas Sí Al invasor de Nantes Tampoco lo ve ¿Tú también lo ves así? Nantes Tampoco Yo he entrado Tampoco Vida No hay que apretar nada Igual el... Eh... Por jugabilidad Yo prefiero la jugabilidad El lore como que... Ahí nomás Ya, esto Mike Si es un dragón Si es un dragón ¿Qué hay que hacer a la cola? Por parte Sí Da armas Es como un cocorino dragón Si Una mezcla extraña Eh... Dragón boquiabierto Eh... No te pongas delante de él No es como la... Ahí está Te hace de corte Maréjate No Tranflexión Más o menos El mago creo que ya lo ha matado Uy Me hizo una mirada Ahí Ya cuidado Cuidado No sé qué va a hacer Uy Acá ¿Es una carga? ¿No? Para salir Que de repente Vomita ácido En el cerebro Hay que alejarse Ah, no está pegando Ah Ahí pega con la cola Pero ya se la cortó ¿Él? ¡Vamos! Se siente lento ahora jugando Y él no en realidad Ahí está vomitando ¡Corre, corre, corre! Aquí hay un objeto ¿no? ¿verdad? Sí ¿Tiene alguna armadura o no? Sí Dale, último No vamos a alcanzar a hacerlo ¿no? Sí, delicado, ¿verdad? Medea de la luz solar, te dieron dos medallas ¿no? Una Ah, eh, entonces no era necesario invocar a Soler, pensé que te viene a dar dos Y ahí estamos ¿Era para dónde? Tienes que venir tú a ayudarme Pero déjame reparar el equipo, por si acaso Ah, está bien ¿Viva, no? ¿Viva, no? Ahora hay que hacer todo de nuevo en mi mundo Sí Te cracho, ¿cierto? No Ah, ¿no? Agarramos con la pato Ah, creo que teníais que avanzar Por un lado, o no No me acuerdo Queda de volverse ¿no? Creo ¿Palló la conexión o no? No No, no, eh, sí Vuelvo a intentar A ver Porque a mí Se volvió a aprender lo que era No está funcionando ¿no? No No ¿Qué está pasando? No sé No Vuelvo a intentar Vuelvo a intentar No 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 ¿Ahora está cargando? No Ya, hay que cerrar el cubano ¿Catil? Hay que cerrar el menú Hay que cerrar el menú ¿Qué tal? Si 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 Y ahí está entorno Max Y ahí dice que te estás uniendo Ah, ya. Ah, gracias. Así es. Avanzamiento, ¿no? Para que la gente no se aburra en el directo. Sí. Gran hacha. Esa es la del piromántico, ¿no? Es de fuerza. Creo que encontré un arma de fuerza. No funciona? No. Ya, voy a cerrar que había salido primero al menú. Y así con los mods. No, es que he usado un mod para conectarnos. Se ve una modificación del juego. No lo estamos haciendo como tan... Como parte del juego. Entonces es inestadario. Entonces es bugue. No funciona como diría cuestiones mero. No funciona como diría. No funciona como diría. Bueno, sí. Bueno. Bueno. Bueno, no hay que ir. No. Bueno, no hay que ir. Ahí. Por ahí un ojo Y acá no están los rodones, ¿no? Vale, joder Ah, un poquito por atrás Para que él no saque El mago no... ¿Ahí está? No Un poquito Para que no nos pase lo mismo adelante Pero no está el mago Mira, ahí está Es verdad Que había ahí ratones ¿Viste? ¿Viste? Esto era una titanita Eso creo que es para pasar al más... Al más seis, parece, con los armas Un ratón Un ratón me había dado una manía De ahí donde estaba el ratón gigante Y aquí es donde está la cosa, ¿no? Y eso es todo Me parece mucho Vale Vale Ahora por el atajo Y ahora... Me he venido por acá Un ratón No lo chunté Cuidado detrás Acaba de aparecer el tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me hizo ganas Facilita, ¿eh? Sí, dio la cola Pude ver, pero... No me dio nada Me dio una humanidad, ¿no? Uy, ay, ay, ay Ah, no, no, no ¿Me dejaron de probar el arma del dragón? ¿La de la cola? Sí Sí, es un buen arma de... De fuerza ¿Puedo conseguir otra? Sí, de ahí te la paso Este dio... Y me quedé en gol El rey del dragón ¿Cómo se llamó? ¿Cómo era? ¿Era una espadonda o algo así? ¿No sé que si tú la recibiste? Creo que no me acuerdo No me importa No me importa ¿A la escondida ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Era una escondida ¿De acuerdo? ¿O algo? ¿O algo? ¿Era una escondida ¿Eso por allá lo viste? ¿Si? Esto se siente el señor Si ¿No te acuerdas? ¿Dónde estaban? Instantáneamente te mueres Nice Deberá quedar tipo abajo Buscar al objeto Es una manida No, pero... No, pero... A ver el fuel de abajo Si Uff Un servicio Hay otro, otro, otro ¿Tiempo? Acá es donde uno cae De la trampa arriba del techo Si De los hoyos De la alcantarilla Se llega aquí Ahí viene hoy Acá hay otro Ese esco... O Que si un gesto no podía mover La verdad que acá no se pueden interrumpir los gestos Otro más acá Ah, acá está el anillo Anillo del mal de ojo ¿Dónde ha ido algo? Ojo de la muerte ¿Ata son los que pide el Nito, parece? Para su pacto Y juramento ¿Ata son los que pide el Nito? ¿Verdad? Sí Va, voy a volver Buenas, otra vez ¿Será buena su armadura? ¿En serio? Estoy haciendo una pregunta, como en serio Pero ya la podría comprar ¿Tendré que ir a mi mundo? Mira con las armas divinas Parece que matamos a los esqueletos Más fácil Sí ¿Qué tipo lo dijo acá? Ah, pesa 13 Cache Tengo el giro Hay cosas más ligeras A ver, ahora A ver ¿Te la doy? ¿La quieres? Sí Tú tenías la máscara del padre Así que podías llevar cosas más pesadas Que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, tenían ¿Viste? Paso sirve la máscara del padre Y el anillo de Jaez Sí Te podías poner cosas Bien defensivas Y aún así Rodar bien Acá no hay nada El mago ya lo matamos Sí ¿Todo hay un objeto acá? Sí No hay nada De modo, ahí abajo Sí, en el siguiente nivel Es que son todos los niveles igual Acá no hay nada Aquí está Soledad ¿Ahí está Soledad? Sí Ay, qué adiós Ah, la ballesta pesada, mira Me he olvidado de nuevo, ¿no? Sí Ya Estuve a punto de soltarme ¿Sí? Me da risa como aparece Sí, como el lagarto Ya, como es chiquitito Después le va a cortar ¿Qué es lo que tenemos? Ya te hizo ¿Qué? Le cortamos la cola Y yo me voy a buscar el arma Y me la voy a poner Para que tengas cuidado Y pérdese tú con él un ratito Ya peleamos con él Ya sabes lo que es Ya no te hizo ¡No quiero! ¡Gracias! ¿Puede cuánto pide? 50... ok No lo puse ¿No? Estoy buscando la Climor A ver su No tiene que estar delante de él ¿Ya? ¿Va a hacer algo? No, voy a reposicionar ¡No! ¡No! ¡Cancel! No soy genial ¡Cancel! ¡Vamos cuidar! ¡Vamos! Recuerda de que tu arma tiene sangrado Mientras más golpes consecutivos le ves El más probabilidad de activar el... O sea, no probabilidad Tiene... O sea, se activa el sangrado Ya era su infestada ¡Eeeeh! Hay que devolverse Un avancer Medalla de luz solar Humanidad gemela 25.000 almas Se da una puerta lo de aquí Ya sirve ¿Qué tal? ¿Te pareció el dragón? O psicobista Ahora se siente lento el juego Comparándolo con... Con el del ring y todo Oye, ¿por dónde se subía? A ver A ver A ver ¿Y ahora dónde está el... El que vende? Sí Tienes que... Abrir esas puertas Mejor voy a descansar Ajá Pues que pena Pero no importa Vuelve No si... Así Para suerte a nivel Te recuperé mis... Almas que había perdido Cambio de la paleta color Y acá está... Lag down Que ya no... No da lag Pero... Antes sí Uy, se ve Lag down Lag down Así es Te jugué lag No, es que antes... Iba high en la... Versión anti-olgo Sí Y... El juego te anda como a... Tres FPS Con suerte ¿En serio? Mmm ¿Puedes gastar tus... Almas? Pues... 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 Nada... No te lo pido... Gracias Ya sirve Yo creo que va a estar por aquí Va a quedar el directo Va a ser 54 minutos Pero derrotamos al... Dragón poque abierto dos veces Sí Sí Gracias Si No se No se No se No se Y si, nos despegamos. Adiós. Adiós. Buenas noches. Así es.